Ahora me doy cuenta que no valió la pena esperar por ti Hacer todo lo que hice por ti, ni buscar el amor contigo Quédate esperando, mirando Ah, o sea, que Gabo está aquí Sí, aquí en mi casa, pero te aseguro que no va a ser por mucho tiempo No, maestro, tranquilo, que a la larga zapata para usted no sería una gran competencia Es que le oí a Margarita decir que Adelaida está saliendo nada menos que con el Dr. Carroña El Inútil, por el canal RCN Novelas